La existencia de un día dedicado a nuestros tíos y tías es algo poco conocido pero que está presente en diversas regiones. Aunque hay países que tienen su propia fecha para festejar este día, surge la duda de cuánto surgió la iniciativa para celebrarlo a nivel mundial. Su origen es un misterio, pero es posible encontrar grupos, comunidades virtuales y lugares donde en efecto se festeja el Día Mundial de la Tía y el Tío cada segundo domingo del mes de octubre. Si la relación entre sobrinos y tíos es cercana, este pariente puede influenciar positivamente en nuestro proceso de crianza a través de la conversación, del cuidado, del apoyo en situaciones difíciles y en la diversión. Soy Johanna Dubergett y en este Entérame conocimos que el segundo domingo de octubre es el Día Mundial de la Tía y el Tío.